hacer que se disminuyan cierto tipo de patologías relacionadas con toda esta parte de nuestro cuerpo. Y luego puedes invitar a todo el mundo porque la gente normalmente hace deporte con el fin, el objetivo de verse mejor, de sentirse bien desde el punto de vista estético. Y yo siempre insisto muchísimo a todos los alumnos que tenemos que deben de verlo desde el punto de vista también de la salud, de que se encuentran mejor, de que duermen mejor, de que tienen al final ese estrés a lo largo del día mantenido a nivel emocional hace mucho daño y todo ese daño puede provocar diferentes insomnios, bruxismo, que es el apretar la mandíbula durante la noche, muchísimas cosas que se pueden paliar. Sí que al final la práctica deportiva genera muchísimo bienestar, la sensación de sentirte bien es grandísima y bueno, todo lo haces mucho mejor, tú ves como el cuerpo, muchas de las funciones vitales del cuerpo se regulan y al final, bueno, pues luego también muchas veces hay ocasiones en las que con esto de la práctica deportiva nos agobiamos y lo que a lo mejor no entendemos es que la práctica deportiva tiene que estar siempre en nuestra vida y supongo que habrá etapas en la vida en las que hay veces que intensificas más, otras veces estás más relajado porque tienes menos tiempo, es decir, lo importante es que haya una cierta constante. Un equilibrio, al final la cuestión, pues como todo, que haya cierto equilibrio, de nada nos vale obsesionarnos y de nada nos vale decir, bueno, ya lo haré o no tengo tiempo, buscar ese punto medio porque lo mismo tres horas de ejercicio a la semana, pues es más que suficiente para encontrarte mejor, es que la gente muchas veces piensa y dice, no, es que no tengo tiempo, no tienes que ir todos los días dos horas, con que hagas 45 minutos en días alternos es suficiente para provocar en tu organismo adaptaciones que hagan que se encuentre mejor y a partir de ahí luego eliges, pero es fundamental. Y además, si da con esa actividad física... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!